¡Hola Superrayos! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Ay! Me mordí un poco la lengua Espero que estén muy bien Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer preguntas para Gerardo 3 Así es, esta sección que nadie recuerda Pero a mí me gusta hacerla porque platico con ustedes Ustedes me conocen más Vamos a empezar con las preguntas Vaya que sí son muchas Espero que este video... ¡Sí dure corto! Dios mío Porque tantas veces que he dicho que dura... ¡Ah! Este video dura corto No, dura 20 minutos A ver, dice ¿Has cambiado la trama de alguna de tus películas? Es decir, ¿has pensado en una trama que al final no te convence? Y en la que sale que vimos Pues a ver, Carreras Go si iba a ser así O sea, iba a tener otra historia Si ven el segundo video que he hecho en mi canal Pues se darán cuenta que iba a ser otra cosa No tiene nada que ver con la de ahora Y la aventura de los peluches les lo había dicho Y iba a ser un corto Y entonces este... ¡Sí! Iba a ser otra cosa Era de... Como les digo Iba a ser de que iban a bajar de esa escalera O sea, que los tres peluches iban a ir allá arriba Bajar de esas escaleras Y ya, eso era todo Así iba a ser Iba a ser, o sea... O sea, sí De esas dos películas así fue Creo que también Capitaser Que iba a ser la típica película de... De peleas de piratas Lo mismo Lo mismo que las demás películas de piratas del Caribe No las he visto Pero... Es de peleas, ¿no? Pero la verdad Como dije, no Ya, Gerard ya cambia el chista O sea, ya hay muchas películas de piratas así Y por eso decidí que fuera otra cosa Que la verdad me salió muy bien ¿Harías un iceberg de tus películas? No, la verdad no ¿Cuál película tuya es la que menos te gusta? A ver, la que menos me gusta A ver, este... Yo creo que... Ya sé que es la que inició todo Pero siento que La Ventura de los Peluches es uno O no sé A ver, Carreras Go O La Ventura de los Peluches... Ya sé, dos leyendas No sé, pero, pero, pero... Pero es que al compararlas con las... Con Cars XR, S... La Ventura de los Peluches 2 Bueno, no tanto Pero sí me gusta más la 2 que la 1 Pero las demás que he hecho Pues siento que, pues sí Carreras Go Y Los Peluches La 1 Pues sí, no sé Como que... Como un ejemplo Un día quiero una película mía, ¿no? Digo... Pues... La que no se me antoja verla Obviamente, pues serían Los Peluches O Carreras Go Entonces, por eso Aparte de Premovil Otra de tus películas favoritas Buscando a Nemo Madagascar Diste Shrek Eh, a ver... A ver, Preworks hay muchas Ah, Río La Era de Hielo De Blue Sky también tengo muchas Pixar Pixar todas me encantan O sea, primero está Cars Luego las... Todas las películas de Pixar Luego Cars 2 y Cars 3 Ah, creo que Buscador No está arriba de Cars 2 De Cars 2 y Cars 3 Y luego Playmobil Ah, ahí le dejo Y ya las demás que mencioné Ay, es que tengo muchas películas Que me encantan O sea, no es de que me... Me encantan 7 No, me encantan muchas películas Por eso se me hace muy difícil elegir muchas Ya que probaste Fortnite La vez que jugaste con tu hermano ¿Qué opinas del juego? La verdad, no sé Solo jugué eso de los carros Que están como unos cubitos Así que... Que se tienen que pegar Y así Para ver quién sobrevive Pero ese juego sí me divirtió Nomás que, no sé No he jugado así como de... El normal Que son de así de construir casas No, a esa no la he jugado ¿Oviarías a Disney Si pusieras like en Disney Plus? Literal Literal Por eso hice ese video Porque a ver Tony Ray ya la pusieron en Disney Plus Y yo digo, a ver A ver, ¿qué está pasando? O sea, a ver A Marvel Ice ¿Verdad? Los cines A Disney Ah, también También Luego Star Wars Bueno, Star Wars No han lanzado otra cosa Pero bueno Ah, sí Sí que los cines Y a Pixar El mejor estudio de animación de la historia No, ahí sí a Disney Plus Para que Disney Plus Tenga mucha suscripción O sea, no Bueno Esperemos que Bueno Según Según las noticias que he visto Lightyear no la van a poner en Disney Plus Supuestamente no la van a poner Porque tiene un mayor interés O sea, como una película de Marvel Aparte de Lightyear parece una película de Marvel O de DC Aparte es de Toy Story Por ejemplo Tony Ray Pues nadie la conoce De hecho sí me da tristeza que Tony Ray Esté haciendo una película odiada O sea, es Pixar No es O sea, es Pixar ¿Por qué le tienen que darle odio a esa película? Yo sí quiero ver la de Tony Ray Yo sí la quiero ver O sea, al ver el tráiler Me dio bastante risa Yo digo Bueno, al primer tráiler Pues sí, me dije No, me va a convencer Pero el segundo tráiler Las carcajadas que me echaban No, es que risa Pues sí Esas películas nuevas Como Lucas Soul Y Tony Ray Pues como que no le trajeron mayor interés Porque bueno Soul creo que sí Pero no le habían traído mayor interés Por ejemplo A comparación de Lightyear Que es una película de Buzz Lightyear Un personaje de los 90 Pues obvio Obviamente Pues le tiene mayor interés Y eso que tiene gráficos Es como realista Entonces obviamente Pues es así va a estar en los cines Por favor Que esté en los cines Porque mi papá la quiere ver En 4D Y Max Y 3 Bueno, eso me está inventando Pero así quiere verla con nosotros En IMAX Y en 4D también ¿Qué juegos quisieras jugar? Pues la verdad no sé Hay muchos juegos que quiero jugar Pero por el momento Uno que esté de moda Pues hay muchos que Bueno, no Bueno Por lo que veo No hay ningún juego popular Soy el de Final Fantasy Pero así como de un juego Que no de miedo No, o sea No hay otro O sea Para que luego le haga gameplay Entonces este Nada más eso ¿Qué artículo para una de tus películas Te costó más caro? Pues a ver Que yo haya gastado con mi dinero Yo que recuerdo No me he gastado algo muy caro Entonces no La verdad no ¿Cuántos autos de caras tienes? 250 ¿Qué película te costó más trabajo hacer? A ver Para mí es más fácil Porque fue Carse XRS Así es O sea Si vieron Carse XRS Y los paisajes Las maquetas Todo lo que he hecho Todo el esfuerzo que hicimos mi familia y yo Para que la película quedara muy padre O sea Ahí está Es mi película favorita de las que he hecho Porque O sea Tiene muchas voces Escenarios padrísimos Este Cosas que Pixar no había hecho De hecho mi papá Me dice que Me gusta más lo que yo hago Porque hago más cosas Que Pixar no se atreve Como lo de Brian McQueen cuando es niño Que eso Pixar pues no se ha atrevido Entonces es como Pues sí es cierto Carse XRS Es la que me costó más trabajo Buscarías a otras personas Que presten voz En tus películas Así que los personajes No tengan la misma voz Si de hecho a mi familia La familia de mi mamá Siempre me dice que Que ya Que ya tenga Voces diferentes Y que yo solo sea uno La verdad es que Si he buscado Si he pensado eso Pero luego también He tenido como voces No voy a mencionar Pero si he tenido algunas voces Que así como que Noobie No tuvieron buena actuación Así como Un ejemplo La actuación que yo quiero tener En mis películas Es así ¡Ay! ¡Un villano! ¡Oh no! ¡Corran! ¡Ah! Pero el resultado es este ¡Ah! ¡Un villano! ¡Ah! ¡No! Entonces este Por eso Por eso hay voces Que luego De hecho cuando Estoy siendo director De diálogos En ese caso Yo cuando me hacen Así como de ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? O sea así seriamente Pues obviamente Le tengo que repetir 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 Que lo tienen que decir Con más ánimo Más emoción O más asustado Yo que sé Pero Así es la cosa O sea O sea ¿Tú crees que es fácil Dirigir a voces? No No es fácil Si quieres tener buena actuación En tus películas Cuesta mucho trabajo La verdad Pero esperemos Que ya en mis próximas películas Ya ahora si ya sean Que ya no sean de secuelas Porque obviamente las secuelas Pues Como he sido los demás Pues claro Que voy a hacer los demás Pero Nuevos personajes Obviamente si van a tener cambio Ya no voy a ser yo Pero Eso sí Este Ya cuando Ya cuando salgan películas Que no sean secuelas Este Ahí si voy a poner Diferentes voces Así que pues ahí vemos ¿Cuál fue la película Que tuvo una producción difícil También Carse quizá ¿Habrá Gerardo y sus películas Inverta en 2022? Sí Yo creo que sí Película que sacaste Pero que estuvo a punto De ser cancelada Yo creo que la de La de La de La de A ver cuál No sé Pero yo creo que la de La de No pues Ninguna Carse quizá Rece Más o menos No sé No sé Por ahí Ay no escupí No Qué asco Esta no es pregunta Sigan a Gerardo en Instagram Eh ya lo oyeron Siganme en Instagram Ya está Para los que no sabían Le pagué a Disney Para que pusiera Miquisote No sé Me gustaría que te enseñara Jugar Mario K Bien Me ofendiste Shrek Me ofendiste el regacho Amigo ya sé jugar Mario K W Lo que pasa es que Es computadora Ay no me acuerdo Ay no sé Cómo jugar ¿Cuándo creaste 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 No creaste Idios Apistucu En febrero de 2019 Te pareció buena La primera película de Sonic Sí Es cierto que no te gusta Cómo he tenido a tu dragón Además es una película aburrida No es como Shrek Ni Kung Fu Panda Ni Madagascar Que esas son de De que te dan risa Cada rato No Cómo he tenido a tu dragón Es todo serio O sea No me acuerdo Que hay un momento Que me haya reído Entonces No me gusta No sabes Por qué Playmobil La película Tomy Jerry La película Y Space Jam 2 Son odiadas Playmobil Sí Esa sí Estoy de acuerdo Pero Tomy Jerry Pues Por ahí Space Jam No la veo tan odiada Pero sí he visto críticas Que no les gustaba La audiencia Pues no sé ¿Qué propina? ¿Conocés Super Mario Galaxy? Sí Es la de El juego de Marvel ¿No? De Guardianes de Galaxy Sí Lo conozco Me enseñas tu colección Amigo Que mi colección La colección De mi hermanito Primero que nada Espero que hayas visto Mi video de Romtor Pero yo dije Creo que te lo había comentado Y todo Pero te dije Que la colección De Mario Bros No es mía Es de mi hermanito Y el de Minecraft Pues es de mi hermanito No es mía Lo único que tengo de Minecraft Son dos creepers Pero ya Eso es todo O sea no No entiendo ¿Qué opinas de Cars 2? Pues buena película ¿Cuál es tu fecha de cumpleaños? 25 de mayo ¿Cuántos carros de Cars tienes? Muchos me preguntaron eso Así que vamos a saltarlas ¿Habas un doblaje loco de Cars? Chale Pues se había hecho Uno de Cars Escenas de Cars Pero como a YouTube Le encanta Pues claro que sí Me tuvieron que borrar el video Por copyright Entonces Lo sí En mi Instagram Me hice Un doblaje loco de Cars Tiene chiquito Pero está bueno A ver si luego lo subo No, no No la subo a YouTube No, a ver Vayan a Instagram Vayan a Instagram ¿Habra más vlogs? Pues claro mi rey Habrá más un bol Pues claro que no mi rey ¿Cuál es la parte que no entiendo Que ya no voy a subir tanto Cars? Ya no subiré Cars Solo las siguientes películas Y los trailers ¿Qué otra cosa quieres hacer en el canal? Pues así como Vlogs Y así Cosas que hace un YouTuber Pero lo que más me gusta de mi canal Es hacer películas Entonces no quiero que cuando Hagan nuevos videos No quiero que haya gente Que en vez de enfocar en mis películas O sea gente nueva pues Que en vez de De enfocar en mis Nuevas películas Hace enfoque de ¡Geraldo! ¡Más gameplays! Y esto y esto Entonces pues Ahí tengo un miedito de De hacer cosas nuevas Pero quiero hacer cosas nuevas Porque la verdad Siempre he querido hacer esas cosas nuevas ¿Jugarías Cars? No amigo No ¿Qué dijimos? ¿No? ¿Alguna película que estés planeando Pero que no hay post oficial? No ninguna ¿Qué opinas de los fanos tóxicos? ¡Quedan asco! ¡Quedan cringe! ¿Has otro doblaje loco De Lost of Birdman? Ajá Y le hagas unos caros Ahí La verdad Si lo he pensado Para los que no lo conoces Es una lagartija tierna Que no sé qué No sé qué ¿Qué le pasa? Pero Pero sí Como también es de mi fan Pues también le haría un doblaje loco Y entonces este De hecho a mi papá Le fascina esa serie O sea Le da risa Le da risa ¿Viste la peli de Racing Stripes? Si no la viste La recomiendo Es buena Es mi favorita A ver una vez lo busqué en Google Para entender la pregunta Pero se me olvidó A ver City Racing Stripes City ¿Qué película es Racing Stripes? Ah yo la busco Ah la de Ah ya me acordé No si Si la vi visto una vez No si Si la vi Cómo no Cómo no Pero Pero No sé Se me hizo muy corta la peli Pero la vi una vez Hace En 2015 Hay dos mil ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 Aunque la mayoría Me han dicho que Que parezco de 20 Parezco de No sé De 18 Entonces yo como de A ver amigo Tengo 15 ¿Por qué? ¿Por qué piensas Que tengo más edad? No entiendo ¿Cuál fue la película Menos tardada que hiciste? Todas mis películas Me costaron mucho trabajo Y esfuerzo Pero Capita y se dio Creo Capita y se Porque solo la grabé Como 5 días Comprarás a Muspire Chocas Si Si lo quiero Lo quiero Es que Es que no aguanto Espero en un tianguis Buscarlo Ahí que lo vendan En 10 pesitos Aunque me digan Que esto es imposible Pero yo creo Es mi sueño ¿Estás sacado de quiso Con el pingo? Si A ver Si Si quieres pingo O si eres un niño De 8 años En la cuenta de su mamá Que me va a comentar Pingo Aguántame amigo Que acabo de subir El pingo 4 Ya hay pingus 4 Espérame hasta mayo Y con mucho gusto Subo el pingo 5 Así que ya Espérame por favor Espérame tantito Disfruta de mis otros videos Aunque ni sias Están viendo este video Porque aquí no hay pingo ¿Conoces Marvel? Si La verdad es que si Y mi favorito es Batman ¿Qué tipo de preguntas Hacen estas? Claro que conozco Marvel ¿Habrá otro video divertido De Minecraft con doblaje? Ok ¿Suparrayo o suparraya? Nomás te digo Que ya no subiré Minecraft Porque pues la verdad Es un juego que no me gusta Y pues A no me gustaba Pero si he visto Que hubieron muchos Suparrayos que no conozco Y nunca me han comentado Que es como que Me piden Minecraft Minecraft Y jamás vuelven Y luego también Están los de Saludame Y pues yo los saludo En los comentarios Y nunca vuelven Nunca vuelven O sea yo como de A ver ¿Quieres tu saludo o no? Le llena a tu pregunta A ver Dink Pues fíjate que No Si va a haber Un intentando reír De Minecraft 3 Pero Pues aguántate Tantita ¿A cuándo Capitazer 2? Nunca ¿Qué piensas Poder de un wey home? La verdad este A ver No voy a decir Spoilers tranquilos Pero es una buena película O sea O sea la disfruté demasiado Me tuve mucha emoción Y pues ya O sea es buena película ¿Se acuerdan de mi video De las mejores películas De 2021 Y que les platiqué Historias del cine En la que hay unos escuincles? Pues bueno En esta de Spiderman No fue una decepción Vayan a seguirme En Instagram Para que vean La historia que tuve Con un escuincle ¿Por qué cancelaste Sum Sum la película? Porque Sum Sum O sea de ponerle Sum Sum la película Sentía que estaba robándole Algo de Disney Porque o sea Si hubiera puesto Otra cosa como Sum Sum la aventura No sé qué Blah 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 A ver si hubiera sido bien Pero así como de Sum Sum Nada más Y la película Sería como que un robo Bueno normalmente Ya le hice a carse Quizá reze Entonces pues a ver Si de repente Se me ocurre Sacarla de Sum Sum No sé No se emocionen ¿Tu papá va a anticipar Preguntas? Si de hecho Si me ha dicho Si le he convencido Que por favor Aparece Preguntas para tu papá Y así no ¿Tienes carros de NASCAR? Dos Uno de De escala Como los cars Y uno de Lego Que esos dos son de mi hermanito Que son de mi hermanito Que luego me dicen Que muestra tu colección de NASCAR Lo he dicho Son de mi hermanito Me costó mucho un flambazo Voy a irlo 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 ¡Espera! ¡Espera! Allá vamos Llévanos al cine Ahora ¡Sí! ¡Sí! Lo tenemos ¿Y tú dónde se ponía? ¿Pero quiero una hamburguesa? ¡Espera!